Muy buenas chicos, ¿qué tal a todos? Soy Archie, bienvenidos a una vez al canal en esta ocasión. Continuamos donde lo hemos dejado, vamos a estar en el siguiente episodio de cómo obtener, pues, llegar a tener, pues, tu dinero o tu economía más o menos estable. Desde Albion, de cómo se comienza, cuáles son los pasos que tienes que seguir para llegar a tener la economía, quizás es la que tengo yo, con mi primer personaje y, pues, tener una, no sé, no voy a decir ser rico porque ser rico suena mal, pero todo depende del esfuerzo que tengas y el tiempo que inviertas y cómo inviertas tu dinero en el juego, ¿vale? Y esos van a ser los tips que yo te voy a enseñar, que son los pasos que yo he seguido directamente, ¿vale? Así que primero que nada vamos a hacer, donde estábamos, ya sabéis, tengo buenos personajes, pues, tier 213 cada, tenemos lo mismo que tenemos. Vamos a hacer un cambio, vamos a empezar a comprar ya la equipación tier 3, tier 4, porque vamos a ir a hacer fama a punta para un montón de fama, así que vamos a buscar directamente la hacha de guerra que estaría en tier 3. De hecho ya la puedo utilizar, en principio no la puedo utilizar, pero fue de una dungeon y cuando llegué ahí dije no, voy a hacer una cosa, antes de comenzar, digo a otro espadazo, ¿vale? Antes de comenzar voy a comprar el hacha que necesito para subir a tier 4 y empezamos directamente, ¿vale? Así que vamos a comprar un hacha, necesitamos el hacha porque esta es la rama de las hachas, vamos a mirar las ramas, lo que explicaba es rama de combate, vamos aquí, y aquí tenéis el hacha y alguna cosita más, bajamos aquí abajo y tenemos el hacha que estamos buscando, que sería el usador con hacha, sería esta de aquí la que vamos a mirar de obtener, así que necesitamos un hacha para llegar a este nivel, ¿vale? Para llegar a nivel 4. Y con ello vamos a subir, aquí nos piden, bueno, bastante poco, la verdad, 8 libritos que lo vamos a utilizar para llegar a nivel 4, vamos a comprar un hacha, un gran hacha de tier 4.2, ya que tenemos algo de dinero, eso es lo bueno de llegar con Albion, con algo de dinero para poder comprar este tipo de cosas, ¿vale? Vamos a comprar el gran hacha, un hacha 4.2, ¿cuánto sale? 45K, es mucho dinero, lo sé chicos, pero os vendrá muy bien, os podemos comprar una 4.1 y 6K, compramos una 4.1 por si necesitamos dinero para algo, ¿vale? De momento una 4.1, no puedo equiparlo aún, obviamente lo dice, ¿vale? Recordad chicos que lo que explicaba el tema del tier, esto de aquí más arriba marca el tier, sería tier 4, 4 en romano, y luego esto sería el encantamiento, 4.1 cuando se refiere a un solo encantamiento, 4.2 cuando son 2 y 4.3 cuando son 3, la lógica pues habla por sí sola. Así que vamos a comprar esto y vamos a comprar la equipación que necesitaremos para utilizar, pues ser más efectivo dentro de lo que viene siendo el combate, dentro de una daño, ¿vale? Y lo estaremos dentro de muy pronto, en cuanto lleguemos a nivel 4, comenzaremos a ir a zona negra, a ser una roja directamente, para hacer dinero de una manera más efectiva. Así que vamos primero a lo más importante. Necesitamos, la build que necesitamos nosotros crear sería el gran hacha, ya lo puedo utilizar, esto lo rompemos, no hace falta, ni lo vendemos ni nada, se vende directamente. Vamos a activar esto de aquí, que es lo básico. Vale, necesitamos crear, para la build de gran hacha necesitamos arriba un hábito, podemos coger un casco de cazador para tener un poquito de energía. Mira, vamos a buscar el cazador, vamos a buscar la rama, el cazador, en qué rama está. Un momento, vamos a clicar esto de aquí, vamos a darle aquí. Cazador sería, yo diría que está aquí, el mercenario, a ver. Sería esta de aquí. Vale, el capuche cazador estaría en esta rama de aquí, necesitamos, vale, una capucha mercenario, vale, y la chaqueta que yo necesito, que sería la de, esta de aquí, que sería la chaqueta de acechador. Vale, que está en la misma rama, así que vamos a comprar una capucha, y luego las botas, necesito las botas de erudito, que no están aquí. Las botas de erudito nos dará un poco de maná. Están las botas de erudito aquí. Vale, necesitamos unas botas tier 3 de erudito, unas tier 4, vale, vamos por partes. Directamente para poderleviar a nuestro personaje. Necesitamos erudito, erudito, erudito. Una tier 4.2, quizás. Bueno, 4.1. 4.1, una de erudito, 4.1. Vamos a comprar esta. No la puedo equipar, vamos a comprar una 3 plano, todo. Una 3 para poderleviar, para poder utilizar esa de ahí. Necesitamos ahora una tier 3. Necesitamos también, hemos dicho, chaqueta de mercenario. Chaqueta, chaqueta de mercenario. Necesitamos una, que es tier 3, vale, la compramos ya. Y necesitamos una chaqueta de acechador, tier 4. Vamos a buscar la chaqueta de acechador. Aquí estaría, 4. Vamos a coger una 4.1. 4.1 no es cara tampoco, así que vamos a cogerla. Esta de aquí, perfecto. Necesitamos también, eran... Vale, la capucha. Capucha. Capucha de... Acechador. No, acechador no, no era. Es que es de mercenario. Vale, necesitamos una tier 3. Esta tier 3, todo. Una para poderleviarlo. Perfecto, la compramos. Y necesitamos una de... 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 De cazador. Capucha de cazador. De cazador. Entonces vamos a poner 4. Y también vamos a comprar una 4.1. Que no son caras. Y ya luego ya explicaré cuando tengamos ya el nivel de bloqueado. Explicaré más o menos para qué son. Y cómo lo utilizamos. Esto lo tiramos ya. Venga, hasta luego. Esto lo utilizamos ya hasta luego. A ver si puedo utilizar una capa tier 4. Vamos a mirar ahora. La bolsa también la puedo despachar. Bueno, ahora la miraremos. Primero vamos aquí. Equipamos esto. Bueno, un poquito de energía. Vale, esto de aquí. Esto de aquí. Esto no... A ver, te cubres el escudo ya. Aumenta tu resistencia. Me encuentro... Vale, perfecto. Vamos a poner esto de aquí. Es que el tier 3 yo no estoy muy enterado de cómo va. Podemos recuperación de maná. Aullido. Vamos a dejarlo aullido igualmente. Mente equilibrada. En ese caso. Y zapatos de erudito. Aquí tenemos maná. Y esto de aquí. Perfecto. Ahora sería una capa tier... Vamos a ver si... Capa. Tier 4 no puedo utilizar aún. Vamos a aviar una capa tier 3. Todo. Tampoco puedo utilizarla. Vale. Bueno, seguiremos con la capa esta, tier 2. De momento. Bueno, llevaremos una igualmente cuando... Para poder desbloquearla, vaya. Ahora miraremos la zona de las capas donde están y la desbloquearemos. Y nos faltaría... Una bolsa. Bolsa. Necesitamos una bolsa. La bolsa tier 3 aún no la puedo utilizar. No pasa nada. Pues vámonos. Estamos listos. Vamos a ver esto. Vale. Vamos a ver un momento. ¿Dónde están las capas? Esto no me acuerdo yo dónde están las capas, eh. Así os lo digo. Las capas no estarán aquí. Vale. Debo llegar a este nivel. Vale. Sí. Aquí están las capas. Vale. Que desbloqueará el caballo y el buey tier 3. Vale. Vale. Pues continuamos, chicos. Vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a ir a la daño. Y en la daño continuamos. Hasta ahora. Muy bien, chicos. Ya estamos de vueltas. De vueltas. ¿Sabéis? Estamos de vueltas. Y bueno. Me he puesto la equipación. Como ya habéis visto aquí. Tengo la parte de caja que no la puedo aún desbloquear. Vamos a utilizarlo. Y he avanzado un poquito por si entra alguien. No me quita el daño. En tío. Porque quiero hacer un poquito de fama. Estamos en una zona tier 4. De momento luego nos iremos directamente a la zona ya más alta. No hace falta. Porque ya directamente ya podemos pelear contra bichos grandes. ¿Vale? Así que vamos a... Que nos dé un poco más de fama. ¿Sabéis? Es que es que tenéis bastante cuidado con esta gente de aquí. Porque no nos puede liar. Pero bastante bien. Vamos a llegar aquí. Vamos a ver. Si puedo tirar la R aquí. Vale. Que un poquito de daño esto de aquí. Según lo que ponía. Ya digo yo que estoy un poco perdido en el tema tier 3. Porque yo hace muchísimo tiempo que no utilizo una tier 3. Y así que no sé muy bien qué equipación lleva. Se han reseteado. Se han reseteado. Vale. Si aquí se han reseteado. Vamos a esperar un momento. Que me suba la vida. De hecho. Había jurado que me había puesto... Vale. Tengo el escudo. El escudo no vale para nada. Vamos a activar esto de aquí. Para poder recuperar un poco de vida mientras voy jugando. Aunque tendría que llevar un poco de guis o alguna cosa para poder comer. No lo cogí nada. Lo hice todo rápido. Así que bueno. Vamos a aprovechar el buffo que tenemos aquí de velocidad. Se ha acabado ya. Me suba la vida, la energía. Vale. Y vamos al ataque tú. Venir para aquí. Desgraciado. Recordad siempre. Es sencillo. Da golpe. Esquivas. Sueltas uno de los botones importantes. Boom. Viaje. Y siempre te da de centrarse solo en uno. En este caso. Pues cuidando a que se mueva. ¿Por qué? Porque están los dos juntos. No puedo hacer más. Esto no sé para qué es. ¿Qué te hace esto? Ahí está. Perfecto. Separados. Vamos a ir por este. Se ha puesto rojo. Ahora va a girar, ¿eh? Corremos un poquito. No mucho. Porque si no se van a bloquear. Me voy a morir. Me muero ya. Uh. Chaval. Me quedaba nada, ¿eh? Me voy a morir. Lo voy a plomar aquí. Vamos a hacer un reset. Bueno. No lo matamos. ¿Podemos matar? No pude matarlo. Desgraciado. Madre mía. Vale. Lo más importante es que podamos desbloquear el árbol de rama de aquí. De hecho, en tier 3 ya lo tenemos ya. Vamos a ver el hacha. ¿Qué nos faltaría? Bueno. Faltó la vida entera aún. Bueno. Desbloqueamos esa hacha y ya comenzaremos con el hacha. Tenemos un poquito más cargadita que es 4.1. Me parece que es. Y podremos aguantar un poco más. Venga. Vamos a darle. 5 de interrupciones. Vamos a este solo. Ojalá el otro no venga. Sería muy bueno. Vamos a alejarlo un poquito que venga por aquí. Perfecto. Si lo hacemos uno a la vez. Somos invencibles. Vale. Va a comenzar a girar. Así que atentos. 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 No nos iremos muy lejos porque si no. Ahí está. Perfecto. Ahora ya no da tiempo que gire otra vez. Muerto. Vale. Perfecto. ¿Podemos ir directamente por el otro? Vamos a tirar la R. Recargar la energía ya que no traje ni comida. No traje nada para poder alimentarme. Ya os explicaré más o menos que podéis. Utilizar. A mí me va muy bien utilizar el pescado. Diréis. No. Pero Archie. El pescado en. Pelear no te regenera la vida. No. Pero. Yo necesito ser rápido. A la hora de hacer dungeon. Y quiero tener vida entre mob y mob. Entre bicho y bicho. Vale. Va a girar. Cuidado que va a girar. Te acercamos un poquito para que no. Tal. Que no quiero hacer R.S.T. Va a frenar ya mismo. Y freno. Enredamos. Perfecto. Muerto. Y continuamos. Ya sabéis que yo no hago cortes casi. Ahora estoy haciendo cortes porque estoy explicando el tutorial de cómo comenzar a alguien. De una manera más eficiente. Ahí está. Perfecto. Vamos a tirar la R. Que nos genera un poquito más de vida. Y nada chicos. Voy a hacer un pequeño corte aquí. Voy a acabar con esto. Con este oso de aquí. Que este oso es. Uf. Molestísimo. No lo siguiente. O sea. Es. Bastante pesado. De hecho que es el bicho que más me. Que más rabia me da. Ahora ya no tanto. Pero al principio. Me daba mucha rabia. Porque salía volando siempre. Pues son muy rápidas. Los taques de área es que girando siempre. Porque son demasiado rápidos. Y al ser demasiado rápidos no avisa. Cuando va a saltar. Cuando va a tirar. Sí que avisa. Pero. Son demasiado rápidos. Vale. Vamos a darle a este ahora. Yo no había acabado estos dos bichos. Vamos a hacer un corte. Una pausa. Y ahora vuelvo. Cuando ya tenga. A nivel 4. Acabando este dungeon. Lo dejamos hasta aquí. Ahora vengo. Chao. Vale chicos. Ya estamos de vuelta. Como veis. Aquí en la parte de arriba. Me están ya. Pues dropeando. Lo que viene siendo. El tema de evolución. Del juego. Así que vamos a ir directamente. Al árbol de destino. A la tabla de destino. Vamos a buscar la hacha. Y vamos a. Ya sabéis que me he llegado aquí. Puedo utilizar los libros. Y vamos a llegar al tier 4. Directamente aquí. Pam. Ya podemos utilizar estas herramientas. Y a partir del nivel 3. Se van desactivando algunos hechizos. Y algunas cositas. Que son muy muy importantes. Así que vamos directamente aquí. Tenemos esto. El hacha. Y aquí necesitamos la chaqueta. Perfecto. También necesitamos la capucha. Los zapatos creo que no. De momento no me hacen falta. De momento. Luego más adelante. Ya veremos. Ya eso ya depende de cada uno. De lo que tú quieras dedicarte. A lo que quieras avanzar y demás. Pero de momento ya digo que. Como vamos por aquí. Ya puedo utilizar el. Voy a ver esto de aquí. Ya puedo utilizar el tier 3. Perfecto. Vale. En este caso ya puedo utilizar todo lo que viene siendo las capas tier 3 y demás. Así que perfectísimo. Vale. Vamos al siguiente. Ahora. Hacemos lo mismo. ¿Esto lo podemos vender? Sí. Pero ¿para qué? Me da igual. Ahora mismo me da igual. Lo vamos a hacer todo rapidito. Rompemos. Rompemos por aquí. Rompemos por aquí. Y vamos a. Ah mira la capa. Tengo una capa tier 3 aquí. Perfecto. Una capa tier 3. Ponemos nuestra chaqueta. Echador. Ponemos aquí campo eléctrico. Le damos aquí. Perfecto. Ediciones rápidas. Ponemos nuestro zapato. Le damos en la activa. Que nos dé un poco de maná. Le damos agresión. Perfecto por aquí. El hacha. Tenemos todo bloqueado. Los sí. Ponemos este de aquí. Que sería el agarrador. Este de aquí. Y este. Pero bueno. Vamos a poner este primero. Este, este, este. Y ya está. De momento así. ¿Qué nos faltaría? Y la capucha. La capucha es este de aquí. Esto nos da un escudo. En el cual cuando tú lo tienes puesto. Le exige daño a tu enemigo. Durante 4 segundos. O sea 50 de daño. ¿Vale? Y te regenera la vida. Bueno. No sé si te regenera la vida. Creo que no. Pero sin por la edad. Creo que no me acuerdo. Muy bien. Ahora lo veremos. Porque en tiro el 4. Ya hace tiempo que no uso. Esto daño el poder. Y esto de aquí. Pues si tú. La velocidad vale. Esto de aquí. Daño el poder. Y nada. Vamos. Comenzamos. Ahora ya con un tiro un poquito más alto. Vamos a ver cómo revienta esto. Que hace mucho. Ya digo que hace muchísimo, muchísimo tiempo. Que no utilizo. Esta hacha así bloqueada. Lo que suyo siempre digo. Siempre centramos en solo uno. Pero fijaos. Imaginaos que yo cojo. Bueno. Ahora ya no. Porque ya lo voy a matar así. No quiero gastar tampoco energía. Tontamente. Se matan bastante rápido. Pero siempre recordad. Utilizar los combos. Corréis. Le dais a la R. Le dais a la E. Y venga. Y a romper. Y jugué estos aquí a punta para. Venga. Muerto. Estaba muerto que Martín. Estamos estos dos también. Y se hace la daño un poco más rápida. ¿Lo veis? Hace un momento. Eso de corriente no es necesario matarlo. Así que no os compliquéis la vida. Venga. Vamos a por el siguiente ya directamente. Aquí no hay esperas. Le damos a la D. Que nos da el escudo. Y con el escudo se van haciendo daño los mismos. Mientras nos dan golpes a nosotros. Y así podemos ser más rápidos también. Mientras se cargan los cooldowns de nuestras habilidades. Este va a girar ahora ya. Giro. Venga. 1, 2, 3. A ver si le puedo dar la Q. Perfecto. Muerto. ¿Lo habéis fijado? Se han muerto sin tocarlo. Porque tenía preparado lo que era el tema del casco. Destino completado. Perfecto. Muy bien. Eso quiere decir que puedo utilizar ya las capas de el 4. A ver. Por favor. No. Aún no. Tengo completado este. Que es el tema este de aquí. Lo básico. Vale. No pasa nada. Vamos. Aquí regeneramos un poco de maná. Tiramos la R. Tiramos la E. Porque estos son grandecitos. No son pequeños. Eso es. Cuidado que eso nos frena la habilidad. Ese golpe tenéis que esquivarlo. ¿Vale? Eba. Nos salimos de ahí. Perfecto. Muertos. Vale. Venga. Cargamos la... Esa formita buena. Aquí hay un boss. Así que nos preparamos. ¿Podríamos entrar directamente? Sí. Podríamos entrar directamente. Le damos a la D. Y venga. Vamos a darle aquí. Con la D se van haciendo daño. Lo sabéis, chicos. Así que esa es la parte buena. Vamos a darle. Venga. Ahí está. Perfecto. Capaz de matarme y todo. Que no gire. Que no gire. Vale. No giro. Y ahora a mí que me suba la vida un poquito. Y vamos directamente al boss. Así que, chicos. Voy a hacer este daño rápido. Y nos pasaremos al siguiente nivel. Que sería, pues... Simplemente ir a zona negra. Así que nada. Os mando un bestazo. Bueno, aún no. Creo que aún puedo avanzar un poco más, ¿no? Vale. Lo des... Vale. Ahora continuamos. Vale, chicos. Ya estamos de vuelta. Digo... Lo he quitado justo aquí. Digo, ¿para qué? Vamos a ver cómo matamos al boss. Y a ver que nos tropea. Así que... Os hago un poquito partícipe de esto. Vale. En este caso vamos a empezar con la D directamente. Tiramos la R. Y le damos a la E. ¿Por qué? Porque si nos da un golpe se hace daño automáticamente y aprovechamos el combo al máximo. Ahí está. Perfecto. Nos damos un poquito de adrenalina. Por aquí. Adrenalina. Ya no sé hablar. Me he vuelto tonto. Vale. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Perfectísimo. Ahí está. Gira, gira un poco. Gira un poco. Viene hacia mí. Cuando viene hacia mí me activo la adrenalina. Uf, madre mía tú. Trabalengua, ¿eh? Vale. Vamos a acabar con este tío rápido. He visto que no hemos tardado mucho en matarlo. Ha sido bastante rápido. Vamos a coger el luteo. Y nada, chicos. Voy a seguir este daño. La vamos a terminar hasta el final. Y con lo que he dicho antes vamos a... A ver qué nos da. Todo esto lo vendemos. Tenemos una mochila de 3-4. Perfecto. Ya tenemos cuando podamos utilizarla. Ya tenemos una aquí. Vale. Esto lo utilizamos. La mochila viene muy bien. Ya digo, esto es mucho dinero, ¿eh? Así que esto lo vamos a dejar aquí arriba. Porque esto sí que nos lo venderemos. Que será lo de pesca. Que será nuestra... A lo que nos vamos a dedicar. Prácticamente. Vale. Hacemos un pequeño corte. Hasta ahora. Muy bien, chicos. Ya estamos de vuelta. Vamos a comenzar este bote aquí. Vamos a darle un poquito de candela a este chico. A ver qué tal. Antes que nada, chicos. Quiero decirles una cosa. Una recomendación. Si vosotros seguís a una persona en YouTube. Ya sea por el contenido. O porque os cae bien. O porque... O se sube bastante buen contenido. Y aparte, sube un buen entretenimiento. O lo pasé bien. O reís. O por el carisma que esa persona represente. Ya tengas 100 suscriptores. Ya tengas 50 suscriptores. O tengas 1000. O tengas 10.000. Hártelo siempre porque os guste, ¿vale? Es un consejito que os voy a dar. Y tratar de apoyar ese contenido. ¿Por qué? Porque estas personas, por ejemplo, como yo mismo. No cobramos de YouTube. Hasta... Hasta que llegas a 1000 suscriptores. No puedes cobrar de YouTube. Absolutamente nada. Y aparte de los 1000 suscriptores. Tienes que tener 4.000 horas de visualizaciones. Que eso es lo más difícil. ¿Vale? Yo hace mucho, mucho tiempo que tengo las 4.000 horas de visualizaciones. Y hace bastante tiempo también que tengo ya los 1000 suscriptores. Yo podría cobrar si quisiera de YouTube. No tengo ningún problema. Pero no lo necesito de momento. De momento lo hago por entretenimiento. Y por divertirme. Pero hay gente que igual le viene bien ese... Ese incentivo, ¿vale? Y hasta ese momento. Hasta llegar hasta los 1000 suscriptores. Cuesta muchísimo. Ya os digo que es un camino bastante duro. Estar todos los días. Vídeo tras vídeo. Vídeo tras vídeo. Editando. Gente que edita. Yo no edito. Por eso mismo. Porque si no me paso ahí la antena detrás de un ordenador. Y no puede ser. Es bastante duro. No es tan fácil. Y entonces pues como mínimo chicos. Dejarle un buen me gusta. Un buen comentario. A aquella gente. ¿Vale? Lo digo más que nada porque. Por ejemplo. Me dejaron un comentario. Que de un chico que se llama Alex Onsen. O algo así. No recuerdo muy bien como se llama. Que sube vídeos en YouTube. También de alguien online. Lo he mirado. Y sube buen contenido el chico. Obviamente está recién comenzando. ¿Vale? Tiene 100 suscriptores recién. Y. Bueno. Entre él y muchos youtubers que suben vídeos. Pues se van a. Van a cruzar contenido. Van a hacer contenido bastante similar. ¿Por qué? Porque es normal. Si el juego es básico. Tiene un punto de partida. Un punto final. O sea. Bueno. Al final. Es bastante largo. Pero. Pero siempre tiene un punto inicial. Todo inicia por el mismo lado. Entonces. Si él hace un vídeo de una cosa. Y yo hago otro vídeo de otra cosa. Y otro youtuber hace otro vídeo de otra cosa. Nadie copia a nadie. Nadie. Yo te digo yo que nadie copia absolutamente nada. Y si lo copiase. Yo por ejemplo. Si copiaste alguna cosa de alguien. Lo digo directamente. Pues yo no tengo problema en nombrar a ninguna de las personas de YouTube. De hecho. He jugado con muchos de ellos. He jugado con Pro 90. He jugado con Otaka. He jugado con R Swagger. Hemos jugado. Y somos. Bueno. Somos buenos amigos. Entonces. Eso fuera de cámara. ¿Vale? Y en cámara también hemos grabado algunas cosillas. También con Pro 90. Estuvimos grabando un videojuego. No recuerdo cuál era el juego que estuve trabajando con él. Con Swagger también grabé. Y con Otaka también grabado. O sea. No pasa nada. Entonces. ¿Qué pasa? Que si tú vas a otros canales. Y criticas a esa persona. Porque a ti te gusta más el contenido que hace otra persona. Le estás haciendo un flaco favor a esa persona. Porque ese YouTuber que tú sigues que tienes solamente 100 suscriptores. Llegará un momento que conocerá a otro YouTuber. Y dirá. Oye Archie. Si grabamos algo juntos. Igual le digo yo que no. Digo no. Porque luego tus suscriptores pues vienen aquí. Me machacan a mí conforme. No. ¿Me entendéis? Entonces. Apoyar a ese chico. Apoyar a vuestros. No sé. Las personas que sigáis. O las personas que os guste el contenido. Apoyarlo siempre al 100%. Dejale buenos comentarios. Dejale buenos me gusta. Y nada. Vamos dejando tonterías. Y vamos directamente a matar al bicho este. Y acabando con el bicho este. Y nos iremos directamente a zona negra. Así que eso era en el siguiente episodio. ¿Vale? Aquí en este episodio acabamos matando al bicho este. Que ya tenemos las hachas legadas. Que es la herramienta que necesitamos para hacer dungeon. Podríamos utilizar otra. Sí. Luego tenemos para hacer gankeo. También. ¿Vale? Que es una fuente de ingreso bastante buena. Luego vienen los corazones también. No explicaré cómo van. ¿Vale? Voy a hacer solamente. Es que. Los corazones básicos. Yo no quiero demostrar que podáis ganar tanto dinero. Simplemente voy a enseñar a la herramienta. De cómo yo he conseguido el dinero que tengo. Y cómo he conseguido. Pues tener todo lo que tengo. El premio es una tontería. O sea. El premio lo necesitáis. Sí. Pero no voy a hacer un vídeo refiriéndome. Cómo obtener el premio. Porque se supone que se haga un vídeo. Cómo. Cómo. Llegué. A tener el dinero que tengo. Es obteniendo el premio. ¿Vale? El premio es muy importante. Por eso he activado este premio de dos días. Son de tres días que te darán al principio. Para poder tener la modificación al máximo. Y meter estos tres días al máximo que podamos. ¿Vale? ¿Podéis obtener el premio en tres días? Sí. Sin ningún tipo de problema. Podéis sostenerlo. O sea. No tiene dificultad ninguna. Vamos a dejar que se va a cargar este tío. Va a girar un poco. No creo que me dé. No tiene dificultad. Simplemente siguiendo los pasos. Y metiéndole horas. ¿Vale? Porque esto no te lo van a dar así como así. ¿Vale? Tienes que meter loritas. De estar ahí. Formeando roca. Formeando. ¿Sabes? O estando con el pescado a tope. Corre. Corre compañero. Que vas a morir. Por estar hablando aquí. Capaz de matarme el tío este. Espero que no. Se carga la barra. Va a girar. Gira ya mismo. Va a girar una más. Gira esta. Y ya lo mato. ¿Vale? Así que eso chicos. No voy a hacer un vídeo tan largo. O sea. Un contenido tan largo. Conforme cómo obtener premios. ¿No? Porque esto ya es básico. Simplemente yo subo la guía de cómo obtener dinero. De un método bastante sencillo. Vamos a ver que me atropea. Miseria tío. Me ha salto de miseria compañero. Esto no es nada. Vale. Vamos a ir al mercado directamente. Lo ponemos a la venta todo. Lo que hemos conseguido aquí. Tenemos algún dinerito más. Vamos subiendo los K. Lo pondremos todo a la venta. Sexto la bolsa esta. Y sexto la caña. El escudo también. Fuera. Esto lo tiro. No lo pongo a la venta. Esto me puede valer para algo. No sé si tengo mucho fuego. Pero me lo guardo. Vale. Salimos de aquí. En principio ya podemos tener un caballo tier 3. Así que vamos a cambiar nuestra mulita. La podemos poner en venta. La podemos guardar. Pero en este caso lo voy a poner en venta. Porque simplemente les digo que este vídeo son más que nada. Pues como comenzar. Que pesado. Me va a seguir hasta. Vale. Igual me sigue hasta la ciudad. Vale. Vamos a ir directamente al mercado. Quiero saber cuánto me he ganado. Hacer una daño son 15 minutos. No tardan mucho. Vale. Quiero ver cuánto ha subido para ir haciendo sumas. Y vosotros entendéis. Pues. Que si vosotros os aplicáis los métodos que yo voy a explicar aquí. Vais a tener bastante dinero. El premio lo vais a conseguir en dos días. En tres días. Va a ser bastante rápido. Yo no puedo jugar todo el tiempo a este personaje. Porque si no. Descuido mi cuenta principal. Descuido el gremio que tengo. Descuido muchísimas cosas. Tengo que grabar muchísimos vídeos de otros juegos. De Minecraft. Tengo que grabar muchísimos juegos más. Esto no puedo estar al 100% con ello. Pero si. Os voy demostrando. Pues como se gana dinero. Y como se le vea una equipación. Iguales son los pasos más importantes. A la hora de comenzar el juego. Ya sabéis que el paso principal. Es antes de salir el tutorial. Salir cargadísimo de piedra. Que la piedra tosca se vende bastante bien. Y esa es una de las bases fundamentales. Que puedes salir con 200k. Como hemos hecho. Luego la otra base fundamental. Es elevar la pesca. De la pesca le damos el hacha. Y con el hacha de la pesca. Vamos tirando para arriba. Haciendo dungeon. Y haciendo. Personas negras. Sonas rojas. Sin tener miedo. Sin tener miedo. Vale. Vamos a resetear esto de aquí. Vamos a ponerlo en venta. A ver cuánto vamos ya. Vamos a vender la runa. Esto lo puedo guardar. Pero no. Yo lo prefiero vender ahora mismo. Orden de venta. Bueno. Vende. Son 400. 500. Venga. Vendemos ya. Perfecto. La runa. Orden de venta. A ver cuánto está. Tampoco le saco mucho. Está bajísimo. Lo vendemos ya. No me preocupa tampoco. Dinero fresco chicos. Esto sí. Fuh. Está bajísimo. Yo no sé por qué está tan bajo el mercado. Vamos a venderlo directamente entonces. Vale. ¿Qué más tenemos? Esto vale como 1000 me parece. Pero no lo vamos a poner en orden de venta. Lo vamos a vender directamente. No es lo que hemos sacado. Pero simplemente. Aquí en este daño. A pesar que el daño en la zona azul. No vamos a ir a buscar dinero. Vamos a ir a buscar la fama. Para llegar hasta tier 4. Lo demás. No nos importa mucho. Sinceramente a mí no me importa mucho. Vender. 800. Por lo vendo directamente. Tampoco me preocupa. Esto cuánto se vende por lo de venta. 800. 92. 9% de pérdida. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a un poco más. Vender la runa. Tier 5. Vamos a ver cuánto está. 91. Me saco. 90. Si lo vendo ya. Lo vendemos ya. Vamos a vender esto de aquí. Que serán también otros 1000. Pero como esto. Esto no se vende. Si no lo pongas por orden de venta. No lo comprará nadie. ¿Vale? Por orden de venta lo compramos los jugadores. Pero esto no lo comprará nadie. Directamente lo vendes y ya está. Vale. Tenemos dos cañas. Tenemos la mochila. Y ya está. Tenemos aquí. Tenemos 207k aún. Para seguir jugando chicos. Así que lo dejamos hasta aquí. Vamos a ver lo que se ha vendido. Antes se ha vendido pues. Pues alga. Se ha vendido la alga también. Aún falta que se vendan los pescados. Así que tranquilo. No tengáis prisa. No comáis ansia. Y la piedra tosca. Perfecto. Vale chicos. Lo dejamos hasta aquí. Pero si os haya gustado. Si os dejáis un buen me gusta. Un buen comentario. Mientras vosotros apoyéis esta serie. Yo sigo subiendo algunos contenidos. Hasta llegar más o menos. A obtener un ingreso bastante gordo. ¿Vale? Los corazones. Ya digo que no lo haré. Simplemente. Pues haré un transporte. Para que sepáis. Cómo funcionan los corazones. Cómo se ejecuta. Qué animal comprar. Por qué vamos a comprar un animal de tal. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Pero todo va por pasos. Son los pasos que tenéis que seguir. ¿Vale? Cuando salís el tutorial. Salís con la piedra tosca. Luego nos dedicamos a la pesca. De la pesca pasamos a la roca. Es en caso. Pero ya veremos si hace falta. Igual no hace falta pasar a la roca. ¿Vale? La pesca. Las hachas. Daño un montón. Y nos vamos directamente a hacer una negra. A hacer una roja. Hacer dinero. ¿Para qué? Para obtener. Pues. El tema de corazones. Que sería el siguiente paso. Y luego el clasteo.